¿Qué tal amigos? Aquí Luis Coyentes, Diamante de España. Bueno, pues lo primero, desearos a todos que estéis súper bien con vosotros, con vuestras familias. Desearos también todo lo mejor para este año fiscal que acaba de comenzar. Y estamos, como sabéis, en la semana de los dobles diamantes. Ha coincidido, no sé si... lo que sea, que tenemos tres grandes eventos seguidos en menos de siete días. Hemos tenido historias dignas de ser contadas con Mauricio, Lara, uno de los diamantes grandes, enormes de Colombia, con 18 diamantes en su red, más de un millón de euros de facturación mensual en su negocio. Eso es una locura, un negocio enorme, ¿no? Este fin de semana tenemos a otros de los grandes, 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 en un seminario que tenemos este domingo exclusivo para Máquina Networking. Os recuerdo que solamente se va a emitir ese día. Los eventos que hacemos, los otros son gratuitos, quedan colgados, los podéis utilizar mil veces. Pero los seminarios y estos eventos de pago, que son muy poquitos al año, esos son en exclusiva. O sea, son solo ese día. Y esta exclusividad la vamos a tener este fin de semana con Teo y Maribel Galán, dobles diamantes de los Estados Unidos, también con un negocio enorme. Yo conozco varios de sus diamantes y tiene un negocio, creedme, espectacular. No os lo perdáis. Van a dar lo mejor en ese seminario. Un seminario muy trabajado, con mucha información. También tenemos a Susana Alonso. Tenemos mucha información de todo lo que va a venir por delante. Así que no, no os lo perdáis. Acordaros que es evento único y en exclusiva. Y luego el próximo martes vamos a tener otro doble diamante. Otro doble diamante. Mario Rodríguez, desde México, que va a iniciar una serie de vídeos que es cómo explican los diamantes y esmeraldas y otros líderes el negocio a sus equipos. Literalmente les hemos pedido un vídeo, pero un vídeo que ya esté hecho. Porque no queremos que nos hagan uno para nosotros. No, no. Queremos que nos manden uno de lo que ellos utilizan. Ellos utilizan para su equipo. O ya han utilizado. No importa. Porque queremos ver cómo dan el plan. No importa que sea en pesos, en dólares. No importa. Porque queremos que sea original, que sea como ellos lo hacen. ¿Para qué? Para aprender. Así que creo que tenemos buenísimas noticias y espero que lo disfrutéis mucho. La semana de los dobles diamantes. Así que no os lo podéis perder. ¿Vale, chicos? Os queremos mucho. Chao.